Luego de que a Damaris le cayó como balde de agua fría ver a Magali de enamorándonos en nuestra portada a finales del 2017, la ex amorosa se salió con la suya y ya apareció en notas con transparente tanga. Damaris Rojas es una de las participantes más famosas del programa favorito de las tardes, y aunque ya es casada, a veces se le olvida y nos sorprende con las fotos más sexys y sin ropa en redes sociales. Por eso era cuestión de tiempo para que presumiera toda su silueta en una sesión fotográfica que difícilmente olvidarás, pues aparece Tocles y con una transparente tanga cubriéndole la intimidad necesaria.